¡Suscríbete al canal! He aumentado la calidad con la que graba el OBS, de 15.000 de bitrate, he puesto 20.000 y también lo he puesto en máxima calidad, así que a ver si se arregla un poco esos... ¿Qué hay zonas, tío? Se sigue pixelando un montón, no sé por qué, es el único juego en el que me ocurre esto, ¿vale? Es el único juego en el que se me... Un momento, voy a subir el volumen... Que se me pixela, tío, a pesar de tenerlo una calidad altísima. A ver... ¡Coño! ¿Estos dónde han salido? Toma Venga, tonto feo ¡No puedo moverme! ¡Ah! Párate Toma Buenas noches Perdón Buenas noches, espabilados Eh... ¿El poli no me estaba siguiendo? ¿O lo han reventado? Tiene pinta que lo han reventado ¿Dónde lo han matado, tío? No me he dado ni cuenta ¿O lo he matado yo? ¿Es este? ¿Es este? Lo siento, compañero Son daños colaterales O sea, no tengo nada contra ti Son daños colaterales, tío Estas cosas pasan Por eso si me veis un poco así, muy... Es que me he subido el respaldo de la silla Porque quiero mantener una postura recta ¿Vale? Me estoy pasando demasiadas horas al día Sentado aquí en el ordenador Y estoy haciendo ejercicios de estiramiento Y estoy intentando mantener una postura correcta Gente, al sentarme ¿Vale? Me va a costar Porque estoy muy acostumbrado a sentarme en plan indio ¿Sabes? Con una pierna levantada Así de costado Y... Es malo para la espalda Malo para la asiática Malo para todo, tío ¡Hoy va! Me he callado ya un poquito Paséis mucho ruido Y no aportáis nada Al mundo ¿Qué está haciendo eso? Ah, vale ¿Y si me tiro? A ver qué hay aquí ¿Habrá algo aquí? Buah, oscuridad Y la oscuridad no me hace mucha gracia, eh Lo siento, hasta luego ¡Eh! Vale Voy a meter ahí una granadilla La escopeta no hace nada a distancia Pero oye Aquí no hay nada Me ha juegazo el Black Mesa, eh Gente Sé que sois pocos los que siguen la serie Porque igual la mayoría no se entusiasma este estilo de juego Pero si estáis como yo disfrutándola Vaya juegazo Vaya juegazo Voy a intentar terminarla rápido Voy a ir ¡Qué asqueroso! ¿Qué? ¿Ese ruido? ¿Ha sido esto? ¿Que se ha ahogado aquí? ¿Se ha tirado y se ha ahogado? No me hagas la gracieta de levantarte Así que te reviento un poco la cara, ¿no? Aquí va a haber una piraña gigante Tío, es que soy de verdad, eh Mira que, a ver, son bastante No diré inofensivas Porque no son inofensivas Pero como que dan más miedo De lo que hacen realmente Pero es que son tan feas, tío Madre jesús ¡Qué feas son! Espera, ¿por dónde vine? No vale, por aquí ¡Uy! ¡Mi armadura, eh! ¡Me la han volado! Pero creo que eso lo tenía que hacer 100% ¿Qué te ha dicho? ¡Pero, oye! ¿Un disparo de magnum Y un escopetazo Y sigues vivo? No puede ser Espera, armadura, que bien ¡Joder, me ha aguantado! ¿Un escopetazo? ¿Se ve bien la cámara? Sí Y un disparo de magnum, tío Nada, esto simplemente para la armadura, ¿no? Y hay que seguir por aquí Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Muerto, muerto Bueno, lo tengo calculado ¿Esto qué va a ser por ahí? No te creo, ¿no? ¡Hostias! ¡Hostias! Bueno, ya mata menos para aquí ¿Ah, no? O sea, tengo que pasar por ahí Pero me has quitado toda la puta vida ¿Dónde está la ametralladora? Ah ¿Esposa mía? Voy a ir a personar ¡Hostia, pero! Que estoy muerto, tío Que la rueda esta me quitó toda la vida Vale, ahora no me ha hecho daño Ahí va Asqueroso Escopetazo solo Bien Vale, un momento ¿Cómo puedo hacer para que esta cosa no me quite toda la vida? Voy a hacer un quick save Un poquito Tengo que ir avanzando poco a poco, ¿no? Vale, mucho mejor Vale Ya no me sorprenden Ya no me cogen De improviso Vale, tengo una escalita por arriba Y aquí tengo algo también ¿Otra escalera? Vamos a ver Vale Energía ¿Dónde era? Aquí ¡Cargando! Sí Ah, pues sí Soy un genio Olvídense de Freeman Claro, es que ahora la mayor amenaza son los aliens Madre mía Cómo me duele la espalda Y... Y el lumbago, tío Por la mala postura que suelo tener siempre, ¿eh? Aquí va a pasar algo Toda esta munición que me acaban de dar Augura algo malo ¿Qué hay allí al fondo? Energía Botiquines Cohetes Dardos Granadas Hostia, las granadas las mandé a Parla ¡No! ¡Han desaparecido las granadas! Y tiré una granada Para coger las que estaban aquí Yo qué sé Cosas mías Ya han desaparecido Bueno, ¿y por dónde es? O sea, ¿por dónde es? Ah, vale Supongo que tengo que saltar así ¿No? Ah, no, así Vale Hostias What? ¿Pero por qué venga por mí? No, ya veo que se han olvidado de Freeman No Sí, ya veo que se han olvidado de Freeman Espera, recarga Wow, no le he dado No creo Voy a probar con esto Joder Volvíense de Freeman, ¿no? ¿Lo ha destruido? Está un poco alta la música, un poquito Estoy aquí bloqueado Que no puedo moverme Oh, la leaf sheet Puta la bola Un poco excepcionante esta arma Ostias Aqui queda uno Donde esta? Ah vale esta detras del tanque Tio Es que tengo tantas armas que no se cual usar Os lo juro, tengo tantas armas que no se cual usar Tio Ahi esta Queda otra Listo Menuda guerra campal, chaval Miren, las flores a pesar de la destrucción del tanque quedan en pie La naturaleza siempre queda en pie Olvídense de Freeman, no? Me han dicho Se nota Se nota que se han olvidado de mi Que va? Se lo come? Se lo han cargado Se lo han cargado Se lo han cargado Mira, bengalas Al principio del juego Se acordais que las utilizamos? Al principio del juego las bengalas No veo a donde voy eh? Como me sorprendan Que bien hecho esta el remake Que bien hecho esta Espera Voy a ponerme la escopeta si amele Por si se pone alguien aquí amele Radiación? Joder Mierda Vale Vale, aquí el juego se pixela por normal, vale? Por la radiación Es una cosa del remake Pero jodly shit que fue se ve Vale, se puede subir Aunque por aquí creo que había militares Me parece haber escuchado militares Se me ha escapado Se me ha escapado Es por aquí arriba Ay me caigo Vale Que pasa? Que pasa? Que pasa? Joder Joder un tanque tío Me da un poco de miedo tirar Ah, lo han reventado Coño 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 Como me... me meto en cada fregao? Vale Tránsito ¿Dónde llega una armadura aquí? Jaja Estamos a tope Aquí no hay nada Aquí no hay nada Eh! Células de energía gente Que me quedan muy pocas de esa arma Bueno Estoy tieso ya Desarma Por donde es ahora? Ah, por aquí Por aquí quizá Tiene pinta, no? Que buena la luz, no? La iluminación Joder Que bien hecho está el remake Cargando Que bien hecho está el remake Estoy un poco pesado Que bien Vaya juegazo Lo que te... Que se está en un momento gente Del ACF Vale Está viendo una cosa en el OBS Todo bien, todo correcto Lambda Complex Complejo Reactor del complejo O complejo del reactor Eso que he activado Eso que he activado Complejo del reactor, no? Mejor Complejo del reactor, no? Vale, por aquí Oye, esto me recuerda a la rampa aquella del principio del juego En el que bajaba un montón de arañicas Núcleo Lambda Núcleo Lambda Ostia, la caja Quería romperla Fuera de mi plataforma Empuja al camión, tíralo Ahí va No había vida ahí Toma, atrápalo Igual me hace falta Asqueroso Que guapa la musiquilla Nada Aquí tampoco se pueden entrar, supongo Ah, sí, sí se puede Ah, cerrado Joder Qué mala hostia tienes, no? Tonto feo ¡Bum! No quiero saber nada de ti Estamos en el núcleo Lambda, por fin Lo que nos ha costado llegar aquí, eh Desde que salimos de la superficie hasta que hemos llegado a Lambda ¡Dios mío! Cuánta munición, joder Y volvemos a estar bajo tierra Joder, macho Estamos condenados a estar bajo tierra Con lo gustito que estaba yo en la superficie Con mis plantitas Joder, ¿eso qué es? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Ah, los ninjas estos, ¿no? Tío, 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 tío Dios, qué difícil es eso Tío, qué difícil es de darles a esta gente Joder ¿Queda alguno? Sí Imbécil Eh, 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 que me está pegando todavía Ah, vale, aquí queda otro Tío, es que mueven el arma Cabrones Me podrían haber matado perfectamente Ah, son mujeres Vaya postura rara, ¿no? Para morir Y son medio transparentes, tío De camuflaje Como molan Así que nadie ha explicado que son esos tíos O tías Son agentes especiales Son agentes especiales ¿Para qué? ¿Qué hay aquí? Lo que no me engañes, no digas Olvídense de Freeman y luego viene todo el mundo por mí ¿Sabes? Un poquito... Un poquito... No me times Vámonos 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 Granadas Granadas Perfecto, gracias Escudos Gracias ¡Ay! Nice Toda la vidita, loco Materials Bay Hazardous Lambda Complex Complejo Lambda Energía Energía ¡Uh! Energía Energía ¡Uh! ¡Ala feo! Eh, hay alguien allá arriba Científico Científico Viendo todo el rollo, ¿no? Viendo todo el percal Ah, gozándoselo No son para tantos estos pichos Son bastante meh Coño, pero bueno ¿Y estos? No les voy a aparecer Vamos a ver Una botella Nadie sé yo por dónde es ¿Ha sido científico el que me ha bajado esta escalera? Sí, ¿no? Sí ¿Qué pasa, loco? Me lo siento Lo siento, doctor Freeman Pero estoy seguro que lo entiendes Que no pude riescar a abrir esa puerta Hasta que Hacen la zona Gracias Esta es la última entrada del complejo Lambda Vale, espérate ¿Te estás alimentando de carne humana? Uff Uff Tendré que matarte Laboratorios de teletransportación Laboratorios de teletransportación Eso es para llevarnos al planeta de los bichos, eh Eso es para llevarnos al planeta de los bichos A... Chu Chenus No me acuerdo como se llamaba, tío ¿Capturar un espécimen? ¿Capturar un espécimen? ¿Capturar un espécimen? ¿Capturar un espécimen? Ahora no es el momento de perder tu nervio, doctor Cada encho de esta facultad está caer con esos fiendes Quiero matarte ¿Puedo matarlo? Los grandes membros de la ciencia están esperando a ti en los labos de teletransportación Hombre Lanzadera Gloum 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 ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? No tiene clic derecho esto, eh No tiene clic derecho esto, eh Hostia, pa' ¿Qué arma es esta, tío? Vamos a poner una cosa, ¿vale? Soy un puto desgraciado Lo siento, eh Se me ha escapado Bueno, ábreme aquí, ¿no? Igual tiene que abrirme el científico Igual tiene que abrirme el científico ¿Cómo cargamos la partida? No tiene que abrirme el científico No tiene que abrirme el científico Quería probarla, macho Está rotísima, ¿no? ¿Me abres, por favor? Que no quiero practicar más, que ya está Ya terminé Que sí, gracias Pero me quiero ir Pues igual es por aquí No puedo entrar ahí Aquí tampoco puedo entrar ¿Entonces? Tómala y vete Tómala y vete ¿Pero por dónde, eh? Es que por aquí no puedo ir Ah, vale, por aquí Lo siento, eh Lo siento, eh Se me ha escapado Se me ha escapado, gente Lo siento No era mi intención, la verdad Pero es que soy de... Soy de gatillo fácil Y tengo el ratón un poco malo Ay, me duele un poquito la cabecita, gente Tengo muchos días a tope grabando Y streameando Estoy un poco cansadete Igual debería tomarme un día de chill Ahí va Núcleo Coño ¿Qué pasao? ¿Qué está pasando? Ah, me ha explotado los barriles ¿Qué está pasando, tío? No me acuerdo de esta zona para nada, eh Es que no me acuerdo de nada, macho Me he acordado del principio y poco más, pero... Hombre, desde que jugué Half Life hasta el día de hoy han pasado casi 20 años, tío Vamos, también te digo, el Half Life me lo pasé yo, sin exagerarte, 10 veces Por eso es raro que no me acuerde de las cosas Como así es normal Puedo ir por aquí, saltar y llegar ahí arriba Hay energía y todo De hecho, está preparado para hacerlo Se puede hacer... Se puede hacer, sí 100% 100% Coolant System ¿Por qué vibra todo? ¿Por qué vibra todo? Ah, es el núcleo este, ¿no? Con lo de transportación y todo eso Se podrá bajar ahí Se ve muy bonita el agua, eh Dan ganas de tirarse y todo Tía, dan muchas ganas de tirarse O sea, una persona así Joder Pobrecillo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Loading Me da ganas de tirarse al agua Fallada No puedo moverme Ah No lo vi Estoy ciego de narices No lo vi, gente Mira, salvavidas y todo Por ahí no se puede subir, ¿no? Bueno, pues a ver por aquí Hay agua allá abajo, sí Esto no es nada A ver si por aquí arriba hay algo El nivel de poder es 100% Gente ¡Ahí va! Aquí hay una con puerta ¡Súbete! No sé para qué es, pero yo me subo What the fuck? El nivel de poder es 100% Oh, vale Que duro son Guau, pero el derecho a esta arma A melee, no veas Quita, guarro Desconozco un poco Que es lo que estoy haciendo No os voy a engañar Desconozco un poco Que estoy haciendo O sea, ¿cuál es el fin de esto? Ahí va No se puede entrar aquí Joder Avanza, avanza Avanza un poquito Avanza un poquito Ya verás, que risas ¿Eh? No lo ha cogido Vale ¿Se abrirá esa compuerte? ¿Tengo que entrar o algo? ¿Qué está haciendo esto? Apuntar arriba ya, creo ¿Está vivo? Asco, chaval Está en medio ¿Qué idioma me estás hablando? No te entiendo Ahí va Toma, en la carita Ya pasé por ahí, ¿verdad? Vale Gastarme un virote en eso Duele, pero bueno ¿Puedo bajar por aquí? ¿O puedo ir por aquí? Desconozco un poco ¿Qué estoy haciendo, eh? Repito Aquí es donde estaba rota La escalera, ¿verdad? Sí Pero algo importante seguro Lo que necesito es que bajar ahí ¿Tengo que bajar ahí? Porque aquí no puedo activar nada En la sala de control esta No puedo activar nada, creo Windows 32 No sé qué Virotes de ballesta Recargando Hija, recarga Ah, vale ¿Puedo bajar por la trampilla esta? Para pasarla a esta ¿What? Ah, no, pero sí Bajo No puedo volver a subir Exit Pero por aquí ya vine Ah, falta tanque Faltan estos dos ¿Cómo activo yo eso? Joder, pues ya me he tirado Tío Tengo que hacer algo aquí ¿Qué ha pasado? Vale, activado también, ¿no? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Por qué se cierra? Ah, que es una plataforma Soy tontísimo Sí, por aquí ya fui Esto ya lo hice, ¿no? Eso ya lo hice, gente Algo se me está escapando Y ahí no puedo saltar de nuevo Algo se me está escapando Si voy por el otro lado Igual es que esta zona ya la completé Vale Tiene pinta, sí Tiene pinta que esta zona ya la completé Porque si al volverme Serán enemigos O sea, tengo este camino O este otro Ah, no Este no es otro ¿Dónde estoy? Me faltan estos dos Coolant System Dos No, yo Tengo que ir al uno Supongo Coolant System Uno Vale, por aquí Por aquí no puedo entrar Coolant System Dos Uno Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Perfecto Sí, efectivamente Esa zona estaba hecha ya Esta zona es nueva ¿Cargando? Vale, me faltaba esta Claro, hay que guiarse un poquito Por los letreros, gente Quita parásitos Bicho, asqueroso La pistola es estupenda, eh Para las mierdas estos Vale Vale Ahora, aquí, ¿qué hay que hacer? Veamos Por ahí no se puede entrar Por ahí se puede subir Hay unos controles que no valen para nada Creo No hay que ir a... No hay que ir a... Joder Cómo está todo, ¿no? Cómo está todo, tío No hay nada Ahí se puede bajar Manual override Manual override Oigo ¿Está listo todo? Tendría que activar alguna otra Manualmente, ¿no? Pero bueno ¿Qué invasión es esta? Aquí ¿Están muertos? Ah, no Están muertos, ¿no? ¿Están muertos? ¿Qué asco? ¿Por qué no puedo activar esto? ¿Por qué no puedo activar esto? Still active Ah, tengo que activar algo abajo Supongo, ¿no? Tengo que desactivar algo aquí abajo Suelta ¿Es esto? ¿Es esto? Intuyo que sí ¿Qué? ¿Qué coño que era eso? Lo que había que activar Ya, ¿no? Ya puedo activar todo Menudo diseño Es el escenario más guapo Ya Ok, listo You are here Pues hasta todo, ¿no? ¿Cómo me vuelo mi casa? ¿Por dónde me voy? Tío, está muy pesado No tengo balas ya No tengo balas casi de nada A ver, imagino que ya está ¿Y ahora qué? ¡Esto se ha salido! ¡Esto se ha salido! Está todo activado No what Reactor Access Access al reactor Exceso de mantenimiento A ver, acceso al reactor Vamos a ver Vete a todo el mundo Anda Está rotísimo esta arma No, me caí sin munición Bueno Bueno, disfrútalo Ya Hay que saltar Igual te voy a saltar, ¿eh? Esto me llevará a algo Vale, uno Está todo Activado Ah, pues no Mira No había que saltar para nada ¿Puedo subir ahí? Sí ¿Puedo subir ahí? ¡Pero que me caigo! ¡No! Que me he vuelto a caer ¡Sigilipollas! Me he vuelto a caer ¡Ahí va! Espérate Creo que no puedo avanzar Por ahí Ah, no Sí que puedo Sí que puedo Ah, sí Mirará por aquí Radiation Hathart Tú que me ahogo Vale Energía, munición Espérate Vale ¿Y esto qué es? Bueno, esto es un complejo de teletransportación O sea que aquí creo que nos vamos al mundo ese Los bichos Tendría todo el sentido La verdad Escaleras Vale Por ahí se queda un bicho vivo Que se las apañen los que vengan detrás Tío Me he ocupado ya de tantas cosas Que se carguen los demás Que acabo de ligar aquí ¡Hostias! Creo que tengo que subir ¿Pero subir hasta dónde, tío? ¿Pero subir hasta dónde, tío? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué currado, ¿no? ¿Por qué hay dos accesos? ¿Está este y la escalera? ¿Me hace dudar? Vale Aquí creo que Para nada en particular Va, esto es para nada en particular Munición, supongo Exit Exit Hay una entrada y aquí hay otra Munición igual Pero hay un acceso Hay unos accesos aquí A ver el otro ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿El portal? Botón rojo Hay un portal Hay un portal, tío ¿Qué pasa, loco? ¡Háblame! ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? Eso es Ven conmigo, bro No, a mi colega no Joder, pues me han hecho Un montón de daño, tío Aquí tengo entrada ¿Y el guardia? ¡Coño! 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 ¿Y el guardia? Se ha quedado atrás todo cagado Hay varios caminos ¡Ojo! ¿Y esto? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué es esto, gente? ¡Coño! ¿Y ese? ¿Qué es esto? ¡Hostias! ¿Y este viaje es tan divertido? Vale, me lo he pasado muy bien Hay unas escaleras ahí Me lo he pasado bien Que hay más portales de estos Pero no puedo acceder más No, no hay nada Ah, que es para arriba No entiendo A ver, aquí ¿Qué hay más acceso ahí? No entiendo ¿Algún camino que me lleve ahí? Las tuberías no puedo ir ¿Aquí? No Se me escapa algo Ahí va Que puedo entrar aquí No me lleva a ningún lado ¿Y el otro? Ah, este me lleva a otro lado Gente, es por donde estábamos antes Saltando Y Haciendo el bobo O sea, tiene que ser aquí O sea, es con este Ahora Es como en rayos Tiene como rayos rojos Tres Ahí va Este no lo había cogido aún, creo Este no lo había cogido yo Vale, he cogido el tres Es el uno El dos Vale, pero es que el dos ¿Cómo calculas? ¿Cuándo entrar, tío? Ah, es ese, ¿no? Mierda Uno Dos Parece seis Cuatro A ver, cuatro ¡Joder! Tío Va a tener que guardar en cada punto Creo que va a tener que guardar en cada punto, ¿eh? Vale, dos A ver, seis Ahora Cuatro Cuatro es ese, ¿no? O no Vale Siete Ocho Voy a probar en ocho No Ocho no es Ocho no es ¿Vuelve ahí este? Ese es nueve ¿Pro o nueve? Voy a probar siete Ocho Voy a probar el nueve ¡Eh! ¿Qué era este? No tiene pinta de ser nueve tampoco Me ha reventado El nueve me ha aniquilado Siete no es No, no Ocho no es He probado ocho, nueve Voy a probar el siete A ver Se quemareo, tío Vale, este sí que aparece Este sí que es ¿Dónde hay que ir? Es esta locura, tío ¿Tú qué me aplasta? ¿Qué me aplasta? ¿Qué me aplasta? ¿Qué me aplasta? ¿Quién me aplasta? A ver ahí Disengage, el 2 Bueno gente, esto lo va a hacer ya el próximo capítulo, ¿vale? Porque me estoy sintiendo un poquito mal Llevo un rato sintiéndome un poquito mal, no sé qué es Voy a descansar, me tomé una pastillita Y luego seguiré, ¿vale? Esto lo seguiré en el siguiente episodio Espero que os haya gustado, nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!